Buenas tardes, a continuación presentamos una aplicación llamada Solidacity, app solidaria para conseguir transporte dependiendo de la localidad en la que se encuentra el vecino, fomentando también la participación de remises locales que tengan un espacio en el cual organizar su trabajo teniendo en cuenta su disponibilidad horaria. ¿De qué manera aportaría mejoramiento el transporte interurbano local? Una problemática en nuestra localidad es la falta de transporte. La licitación de la empresa de transporte Costa Azul en nuestro partido deja sin transporte a Mechonguey Mar del Sud, por eso queremos incluir a todas las zonas en nuestro proyecto. Basándonos en Uber proponemos otra app similar con la diferencia de aplicar la solidaridad en ella para que funcione en general el varado. Procedemos a mostrarles nuestra idea de cómo podría llegar a ser la aplicación. Principalmente habrá una página de inicio de sesión donde se pedirán los datos del usuario por temas de privacidad y seguridad. Al ser menor se pedirá un acceso de un adulto responsable y algún contacto para alertar al tutor. En caso de ser un usuario que requiera matricular su vehículo serán solicitados los datos de éste. Al iniciar sesión se solicitarán los permisos necesarios que necesite la app. También podremos encontrar un mapa donde se verán los usuarios que están cerca y disponibles para trasladarte hacia tu destino. También habrá una sección que se separe entre viajantes solidarios y remises pagos de acuerdo a tus necesidades. Para fomentar la seguridad de los clientes habrá un panel público en la cuenta del usuario con vehículo donde además de estar su información se pueda comentar o puntuar el servicio. También se hará un seguimiento en tiempo real del viaje en transcurso desde el punto de partida hasta su destino. Por último en el momento que un viaje es correspondido se abrirá un chat en el cual los usuarios pueden coordinar o consultar dudas. El transporte lo resolvemos de manera colectiva.